El cine de Gersh School en Eastport Australia, albergó una proyección especial de Superman de Mubi, el pasado viernes 15 de octubre. Los boletos de admisión general tuvieron un costo de $17. Cartoon Network del Reino Unido, ha publicado un video que contiene 5 episodios especiales de la serie animada DC Superhero Girls. Los 5 episodios incluidos son Stand Fighter, Vanity Insanity, Candy Crushed, CD Delivery, y Remote Uncontrolled. Varias obras de arte originales con Superman han sido donadas por varios artistas para la subasta benéfica Inktoberfest de Heritage Options, que ayuda a recaudar fondos para el centro familiar Edassner en Reseda, California. John Bogdanova, que hizo Superman, Man of Steel, es uno de los artistas que contribuyó a esta subasta, afirmó Matthew Asner. Las ganancias de la subasta irán directamente al Fondo Conmemorativo Edassner para programas y servicios en el centro familiar Edassner, una ventanilla única para individuos neurodivergentes y sus familias, que buscan la integridad en todas las actitudes de la vida. El centro brinda a los niños y adultos de todos los niveles de capacidad, la oportunidad de alcanzar la dignidad, la confianza y el respeto por sí mismos a través de una variedad de programas artísticos y de promoción profesional que se ofrecen después de la escuela y los fines de semana, así como clases de asesoramiento y atención plena. La subasta benéfica Inktoberfest de Heritage Options, está abierta actualmente y se extenderá hasta el 28 de octubre. Visite Heritage Options para obtener más información. La justicia se fortalece con las sillas Secret Lab Superman and the Flash Edition, nuevas incorporaciones a la colección Secret Lab DC más vendida. Lanzado en conjunto con el DC Fandom 2021, e inspirado en la paleta de colores más oscura y dramática del arte de cómico original de Jim Lee, el Hombre de Acero y el Corredor Escarlata cobran vida con las nuevas actualizaciones del Secret Lab Titan Evo 2022, con el escudo icónico de la casa de él. La silla temática de Superman rinde homenaje a la casa de él y cuenta con tapicería azul tormenta, así como una versión clásica en rojo metálico del icónico escudo en S, con un respaldo adornado con acento plateado. Ambas sillas tienen un costo de 529 dólares cada una, y actualmente están disponibles para preordenar como parte de la serie Secret Lab 2022, que también presenta sillas con temas de Batman y de Joker. Cada silla viene en tamaños Small, Regular y Extra Large, y se estima que se enviará antes del 5 de Enero de 2022. En el evento DC Fandom, Jim Lee tomó el centro del escenario para anunciar un cambio en el mito de Superman, para reflejar mejor la misión de Superman de cambio transformador universal para el futuro. Estamos emocionados de anunciar, que para reflejar mejor las historias que estamos contando en todo DC, y para honrar el increíble legado de Superman de más de 80 años de construir un mundo mejor, el lema de Superman está evolucionando, dijo Jim. El tradicional verdad, justicia y el estilo americano será de ahora en adelante verdad, justicia y un mañana mejor, evitando la redacción anterior, más limitada y nacionalista, que a menudo excluía a otras partes del mundo. Esta no es la primera vez que este lema cambia, pues el lema original criado por Jerry Seagal para Superman era, Superman, el campeón de los oprimidos. Un nuevo trailer del próximo juego de Rocksteady llamado, Suicide Squad, Kill the Justice League, fue mostrado en el DC Fandom. Pueden disfrutarlo en fortalezadelasoledad.com. Suicide Squad, Kill the Justice League será lanzado en algún momento del año 2022. DC Fandom contó con un panel de Supergirl, con Melissa Benoist, Kyler Leigh, David Herwood, Kathy McGrath, Nicole Mainz, Jesse Ratias y Testify, además de las estrellas invitadas Jeremy Jordan, Chris Wood y Mekat Brox. IGN ha publicado la entrevista en su totalidad, que puedes disfrutar en fortalezadelasoledad.com. DCW ha publicado la descripción oficial del episodio 16 de la sexta y última temporada de Supergirl. Titulado Creo en una cosa llamada amor, este episodio está programado para transmitirse por DCW en los Estados Unidos, el martes 26 de octubre a las 21 horas. Cuando Lex Luthor, interpretado por la estrella invitada John Cryer, aparece al lado de Nixley, interpretada por Supergirl, interpretada por Melissa Benoist, y el equipo, deben lidiar con las consecuencias emocionales de enfrentar a sus dos mayores enemigos al mismo tiempo. Alex, interpretada por Kyler Leigh, hace planes para la propuesta perfecta para Kelly, interpretada por Así Testify, pero el trabajo sigue entorpeciendo. El episodio fue dirigido por Jesse Warren, y escrito por Dana Hogan y Nicky Holcomb. IGN ha publicado una mirada detrás de escena de Superman y Lois del DC Fandom. Échale un vistazo en Fortaleza de la Soledad.com. Warner Bros. Entertainment ha publicado de forma extendida el panel de celebración del 20 aniversario de Smallville en el DC Fandom, donde participaron los actores Tom Welling y Michael Rosenbaum. Puedes ver el panel completo en Fortaleza de la Soledad.com. El primer avance de la próxima película The Flash, protagonizada por Ezra Miller, se lanzó durante el DC Fandom 2021. Durante el teaser, vislumbramos brevemente a Sacha Calle como Supergirl. The Flash correrá hacia un teatro cerca de ti el próximo año, el 4 de noviembre de 2022. Scanline VFX lanzó un video en línea que desglosa los efectos visuales que crearon para la Liga de la Justicia de Zack Snyder. La publicación en Twitter dice, estamos emocionados de poder finalmente compartir uno de nuestros carretes más solicitados con todos ustedes. Así que aquí está, nuestro rollo de desglose de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Esperamos que disfrutes. Puedes tener Zack Snyder's Justice League como un paquete combinado de 4 discos 4K Ultra HD, una colección de Blu-ray de 2 discos, y una colección de DVD de 2 discos, de Amazon.com. Parece que Superman es conocido en el universo Marvel, con el hombre de acero calificando una mención en el nuevo largometraje lanzado para la película Eternals. A los 40 segundos del video de 2 minutos y medio de duración, un niño, el hijo de Fastos, señala a Icarus y exclama, papá. Ese es Superman. Con la capa, y estabas disparando rayos láser por tus ojos. El personaje de Icarus, interpretado por Richard Madden, posee una serie de poderes similares a Superman, que incluyen superfuerza, vuelo, sentidos mejorados, invulnerabilidad y una especie de visión de calor. Eternals llega a los cines el 5 de noviembre. El pasado sábado 16 de octubre, la Fortaleza de la Soledad participó en la transmisión y seguimiento del DC Fandom, donde pudimos ver varias noticias en tiempo real. Agradecemos a Warner, DC Comics, y a Emilia Araya de Rola, por la invitación oficial a ser partícipes de este evento. El pasado sábado 16 de octubre, se cumplieron 20 años del estreno de la serie Smallville. La Fortaleza de la Soledad publicó un especial de dos horas, tanto por Facebook como por YouTube para celebrar esta fecha, la cual llamamos Smallville en 120 minutos. Pueden disfrutar del especial en nuestro canal de YouTube, o en nuestra página de Facebook oficial. El pasado domingo 17 de octubre, la Fortaleza de la Soledad publicó la quinta edición del top de la Fortaleza de la Soledad, con las 10 controversias sobre Superman que llegaron a los titulares. Los fans de Superman sabemos que el hombre de acero, es un personaje tan mediático y tan conocido, que parece mentira pero todos los días tenemos noticias sobre él, para bien o para mal. Nosotros somos testigos de eso. Recientemente llegó a los titulares la noticia de que el hijo del hombre de acero en los cómics, Jonathan Kent, se revelaba al mundo como bisexual. La noticia se esparció por el ciberespacio como pólvora y ha generado innumerable cantidad de comentarios, entre positivos y negativos. Pero lo que muchos ignoran, es que este efecto de titular de periódico ha sido constante durante más de 80 años de existencia del personaje. Puede repasar este top en Fortaleza de la Soledad punto com. Y este próximo domingo 24 de octubre, estaremos repasando 10 historias de cómics de Superman que tal vez no conozcas, y deberías leer. Los esperamos. ¡Gracias!